¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el super y recontra pedido análisis del LG G2 Mini. Antes de arrancar les quiero aclarar que debajo en la descripción les voy a dejar el link con el precio en cada una de las operadoras porque probablemente, si ven este video más adelante de cuando nosotros lo lancemos, van a ver que el precio lamentablemente va a variar. Ahora sí, entonces tenemos en el frente la pantalla de 4,7 pulgadas, más acá arriba, la cámara frontal y sensores de iluminación ambiente y de proximidad. En la parte de atrás nos vamos a encontrar directamente con los botones al igual que vimos hace un tiempo con el LG G2. Tenemos los botones de volumen hacia arriba y hacia abajo, encendido y apagado, no hay un flash LED alrededor como vimos con el G2. Tenemos la cámara de 8 megapíxeles, importante que tengan en cuenta que esta es la versión de 8 megapíxeles y no de 13, con el flash LED. La tapa esta de plástico es removible, fijémonos que no nos encontramos con ningún botón alrededor de todo el cuerpo del dispositivo. En la parte superior nos encontramos con el jack para poder escuchar música con auriculares o parlantes, un micrófono de cancelación de sonido y también el emisor infrarrojo para poder controlar televisores o por ejemplo también estéreos o acondicionadores de aire directamente con el teléfono. Finalmente en la parte inferior tenemos el parlante y el micrófono, no son parlantes estéreo y tenemos también el conector micro USB. Para sacar la tapa de atrás simplemente hacemos así, con un poquito de fuerza de uña, sacamos la tapa y nos encontramos con la batería gigantesca que tiene este teléfono con obviamente un slot micro SD y también para una micro SIM. Para poner la tapa es cuestión de ponerla encima y presionar en todos los bordes. La verdad que el diseño del G2 Mini está muy muy bien logrado, se siente muy bien en la mano, si bien es todo plástico no se siente mal. Lo que más distinto digamos se siente respecto al G2 son los botones de acá atrás y no el botón central, sino los botones de volumen. Es decir, se sienten más plásticosos digamos de esa forma, pero en ningún momento se sienten de mala calidad ni que se van a romper fácilmente ni nada por el estilo. Así que no se preocupen, realmente calza muy bien en la mano, se siente muy sólido, está bien construido, bien diseñado. Es una muy buena adaptación del G2 a una versión más chiquitita. Por el segmento en el que compite el panel IPS que posee es muy bueno, los ángulos de visión son realmente bastante apreciables. No son 170 grados o 178 grados como por ejemplo en un panel Super AMOLED, pero realmente está mucho más que bien para tanto uso apoyado sobre una mesa y leerlo de costado, o como por ejemplo para mostrar una foto a un amigo o ver una película con alguien que tenemos a nuestro costado. La nitidez es más que suficiente, está buena. Me hubiera gustado que le hubieran puesto un panel 720p en vez de la resolución que posee, pero realmente no está mal para leer texto para nada. Y el brillo en exteriores también es decente, no es el más fuerte del mundo, es decir, no vamos a ver una película dos horas debajo del sol, pero es suficiente para hacer una llamada o mandar un mensaje de texto. Si hablamos del sistema operativo, estamos corriendo Android 4.4.2 KitKat y realmente funciona muy muy fluido, no experimenté trabas de ninguna manera en ningún momento. Realmente anda todo muy bien en lo que es sistema en general y para aquellas personas que les guste la parte técnica, estamos utilizando ART desde el primer día que usamos el teléfono, es decir, no usamos Dalvik. Si no saben qué es eso, no se preocupen, el teléfono funciona muy muy bien en general. No solamente en el escritorio es fluido, sino que también en navegación las páginas cargan rápido, el pinch to zoom es muy fluido y también el scrolling no se pierde el dedo, así que para navegar está perfecto. Y si hablamos un poquitito del teclado, vamos a ver que la sensación cuando tipeamos, es decir, con la vibración, es muy satisfactoria, realmente se siente bastante bien. Es cómodo para los dedos en vertical tanto como en horizontal, pero mi sugerencia es que si lo van a tener de esta forma, dado que tenemos el borde superior un poquito más chiquito que el inferior, lo que yo generalmente hice fue dar la vuelta para más o menos compensar y que los pulgares lleguen al centro de forma más cómoda. Aún así, es bastante cómodo para tipear, realmente no tengo quejas con el teclado que le puso LG al G2 Mini. La interfaz del sistema es básicamente la misma que vimos con el G2, si bajamos la barra de notificaciones, tenemos lo mismo de siempre que vemos hace rato con LG, que cambia un poco estéticamente con el G3, y vamos a ver que por ejemplo tenemos el Quick Slide o Q Slide, donde podemos levantar una ventana y podemos también no solamente moverla, sino cambiar el tamaño o bajar la opacidad para poder ver lo que tenemos atrás. Y también, por supuesto, podemos levantar otra más al mismo tiempo, es decir, podemos tener hasta dos en total y la cerramos, obviamente, de esta forma. Por supuesto, también tenemos el Knock On y el Knock Off, donde si tocamos dos veces con el dedo vamos a encender o apagar la pantalla. A veces puede no funcionar, si tiene ganas, pero generalmente funciona, obviamente en el video les tenía que mostrar alguna vez donde no funcionará, pero en general la mayoría de las veces funciona, así que no se preocupen. Como habrán visto, los botones de acá abajo son en pantalla, es decir, ya no estamos hablando de botones capacitivos sobre el cuerpo del teléfono. Y algo muy interesante y que generalmente me gusta bastante es que los podemos combinar de formas distintas. Por ejemplo, podemos poner Quick Memo arrastrando el botón directamente hacia la barra que tenemos acá. Entonces ahora tenemos acá Quick Memo. O por ejemplo, si queremos sacar Quick Memo y poner que nos baje la barra de notificaciones, acá a la derecha, ahora ya está agregada. Y realmente está muy muy bueno. No solamente podemos cambiar la combinación, sino también los colores. Donde como se puede llegar a ver, podemos cambiarla a color negro, o por ejemplo, un gradiente color negro, hacia más o menos un grisáceo blanco. Realmente está muy muy copado. Asimismo, nos permite capturar toda la pantalla o la parte de pantalla sin incluir los botones. Es decir, si decimos que nos capture solamente parte de la pantalla, nos va a capturar esta parte. Para hacer la captura, simplemente presionamos el botón de Power y volumen hacia abajo al mismo tiempo. Ahí capturó la imagen. Y realmente está bueno que nos oculte, digamos, los botones, para que no tengamos que mandar los botones a una persona por WhatsApp, si es que le queremos mandar un screenshot. Y la persona tal vez no tiene por qué ver los botones que tenemos. Pero realmente está muy bueno. Tiene opciones de sistema que realmente están bastante buenas, especialmente considerando que es un dispositivo que no es de alta gama y podrían haberle tirado abajo o sacado varias características que tiene su hermano mayor, el G2. Y finalmente, para no utilizar muchísimo tiempo en la parte de sistema, si mantenemos presionado el botón de abajo, volumen, cuando tenemos la pantalla apagada, vamos a ir directamente hacia la cámara. Y si apagamos otra vez la pantalla y apretamos el botón de volumen hacia arriba y lo mantenemos, vamos a sentir una vibración y ahí va a ir directamente a Quick Memo. Así que si queremos tomar una nota o dibujar una carita feliz y esas cosas, lo podemos hacer rápidamente. Lamentablemente lo que sí les tengo que decir es que el espacio interno se acaba bastante rápido y esto es si jugamos bastantes juegos o si tenemos muchísimas fotos en el teléfono, pero realmente esto es muy fácil de solucionar directamente metiéndole una memoria microSD. Así que no se preocupen, si van a instalar juegos pesados, ahí sí muy rápidamente se les va a ir toda la memoria interna. Hablemos entonces de la interfaz de la cámara, que básicamente es la misma que venimos viendo hace rato con los chicos de LG. Vamos a ver que no solamente podemos cambiar el tamaño de imagen, sino que también podemos cambiar el modo de autofoco, es decir, de automático a manual, desde infinito hasta macro. Y también, por ejemplo, le podemos decir comandos con la voz, o por ejemplo, cambiar el brillo, es decir, la exposición en este caso, digámoslo de esa forma, balance blancos, ISO, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos elegir que nos utilice los botones de volumen para poder tomar la fotografía. Fíjense que lo voy a apretar y ahí tomo la fotografía. El autofoco no tarda mucho en hacerlo, vamos a ponerlo otra vez en foco automático, que también tiene face tracking, o sea, trackeo de caras, cosa que me resulta bastante útil en muchísimas ocasiones. Vamos a tocar ahí. Expone y hace el foco donde nosotros le decimos y la foto la toma bastante rápido, no tarda demasiado, especialmente para un teléfono de estas características. Si le decimos, por ejemplo, LG, va a tomar una foto, pero realmente, como siempre les digo, los desafío a que vayan por la calle gritando LG, a ver si le saca la foto. Entonces vamos a hablar rápidamente de la calidad de las fotos y de los videos. No les voy a mentir, la verdad que me sorprendió la calidad de imagen del G2 Mini en fotografía y en video en las dos. Tanto en fotos, el rango dinámico es bastante amplio, realmente la nitidez es muy, muy apreciable, tiene bajo ruido. En baja luz no es lo mejor del mundo, pero tampoco está mal, pero generalmente con luz media y luz alta es genial, especialmente para el segmento en el que compite. Realmente me gustó un montonazo y eso es decir, bastante. No solamente en fotos, sino en video donde también lo mismo. Buenos colores, buen rango dinámico, bajo ruido y también buenos micrófonos, es decir, se escucha muy, muy bien el audio que se graba con los micrófonos para video. No se olviden que también subimos una prueba de día y de noche con el video en crudo en nuestro canal, así que abajo en la descripción también les voy a dejar esos links. Para jugar el G2 Mini realmente para mí es una muy buena opción en juegos, lo que es 3D, realmente se comporta muy, muy bien, no baja los cuadros de forma súbita, es muy, muy bueno el funcionamiento y además también, dato muy importante, no calienta de forma excesiva por lo cual vamos a poder tener sesiones largas de juego sin ningún problema. Realmente no encontré lags fuertes ni nada por el estilo. Obviamente el juego más pesado del universo tal vez no lo pueda correr, pero en general juegos como el Beach by Blitz o, por ejemplo, digamos, un juego un poquito más pesado como el Death Trigger 2, realmente se los banca bastante bien y eso es bastante respetable. En el apartado multimedia funciona muy, muy bien para ver series o películas, está genial el G2 Mini y la aplicación de video que trae el G2 Mini es realmente muy, muy respetable porque no solamente tenemos los gestos que tenemos como, por ejemplo, en el MX Player, que es un reproductor que yo uso hace mucho tiempo para tanto sonido, es decir, volumen, sino también para brillo, sino que también acepta subtítulos, está muy, muy bueno, muy bien logrado, funciona perfectamente bien. Lo mismo puedo decir de la música, es decir, se escucha perfectamente bien, sin ruido ni nada, así que tampoco hay problema con eso. Si vamos a utilizar nuestro teléfono como teléfono, efectivamente, es decir, para usar llamadas o mandar mensajes de texto, no van a tener ningún drama. Yo no lo tuve, no solamente con lo que es el tema de señal, sino tampoco con el parlante altavoz, que suena muy, muy fuerte, no solamente para llamadas, sino también, que casi me olvido decirlo, para juegos y películas. Y finalmente, vamos a darle un poquito de amor a esto, que es la batería, porque realmente, ay, Dios mío, es impresionante lo que dura la batería de este teléfono. Es un montonazo lo que dura. Para un teléfono de estas características, bueno, ya les digo, básicamente van a poder llegar al día muy, muy fácilmente, así que se pueden despreocupar totalmente de llegar a su casa corriendo para cargar el teléfono con el G2 Mini, esto no les va a pasar. Como conclusión, el G2 Mini superó mis expectativas. Realmente no esperaba que fuera malo, bajo ningún concepto, pero no esperaba que fuera tan bueno, es decir, me gustó mucho en general, especialmente en el tema de la cámara. Ya saben que a mí me gustan mucho las cámaras, pero teniendo en cuenta, primero, el precio que tiene, y segundo, en el segmento en el cual compite, el G2 Mini tiene una muy, muy buena cámara, tanto de fotos como de video. Por las dudas, quiero aclarar, porque seguramente más de uno de ustedes me pregunte abajo en los comentarios, che, Nico, ¿qué me compro? ¿Moto G o G2 Mini? Bueno, si tienen en cuenta puramente la cámara del G2 Mini, va directo. Directo de una, sin ninguna duda. Ahora, si ustedes tienen una urgencia muy, muy, muy fuerte de tener la última actualización siempre lo más rápido posible, entonces probablemente les convenga ir con el Motorola Moto G, porque Motorola tiene una política de actualizaciones un poco más fuerte, es decir, ellos ya confirmaron que eventualmente cuando salga Android L, dentro de no sé cuántos meses, oficial, lo van a alargar para el Moto G, y LG no dijo nada sobre eso, y probablemente el G2 Mini se quede en 4.4.2, como mucho llegará a 4.4.4, realmente no lo sé. Pero aún así sigue siendo un excelente dispositivo, lo recomiendo un montonazo, si la diferencia de precios les es poca, y la cámara les importa, ya les dije que les recomiendo más el G2 Mini. A mí me gustó un montón, no lo puedo repetir más. Así que no se olviden, por favor, de darle un like a este video, y también de suscribirse al canal si les sirvió, porque realmente nos ayuda un montonazo. También díganme abajo en los comentarios si se los comprarían o no, y si no se comprarían este teléfono, cuál se comprarían y por qué. Nos vemos en próximos videos. ¿Este se suscribió? No. ¡Guau! Caminaste 10 pasos, objetivo cumplido. ¡Qué juego difícil, por favor!